Hola, soy Andrea Firenzano y comenta aquí abajo, ¿cuál fue la última película que viste? Yo sé qué maravilloso desastre, ya tiene un tiempo de haber salido, de hecho estuvo en cines y yo no la pude ir a ver al cine y les voy a ser bien sincera, este tipo de películas les va mejor cuando me espero que lleguen a streaming porque la gente tiene más acceso a ellas, porque a lo mejor ya la vieron dos veces, por X o por Y normalmente les va mejor ya que llegan a streaming, entonces también dije como para que voy al cine y hago video y hablo de ellas y a lo mejor no le voy a ir tan bien, mejor me espero a que llegue y ahora ya está disponible en Prime Video, así que yo dije, es momento de verla, ¿por qué? porque acaba de haber culpa mía y Prime Video me la recomendó y dije, miren, ya estoy aquí, voy a verla y mira, yo tenía cero expectativas, cero expectativas para esta película, ¿por qué? porque ya sabía lo que iba a haber, o sea, de que algo que sonaba como After dirigido por el director de After suena chistoso, dirigido por X, de que obviamente ya sabía hacia dónde iba, entonces cero expectativas y la verdad es que no fue tan tóxica como yo la esperaba les voy a ser bien sincera, no he leído el libro, no tengo planeado leer el libro la verdad es que ahorita no tengo tiempo, mi plan es empezar los Juegos del Hambre porque viene la precuela en noviembre, entonces quiero volver a leer los tres libros volver a ver las películas, volver a leer también la precuela para prepararme para este estreno, entonces no estoy en mis planes leer Maravilloso Desastre y por los comentarios que he leído, menos me dan ganas de leerlo, así que ya saben o sea, de que me tomé el tiempo de investigar más o menos de qué iba el libro y qué le cambiaron y así, sí, voy a comparar con el libro, por supuesto que no voy a tener comentarios de, pero es que no has leído el libro y por eso no entiendes seguramente sí, pero bueno, ya sabíamos, se sabe Maravilloso Desastre está en Prime Video, como ya les había dicho y está basada en la novela homónima de Jamie Maguire que se publicó en 2011 algo que me llamó mucho la atención es que es self-published, o sea, de que se autopublicó no sé si esa sea la traducción en español, pero vamos a decirlo así lo que significa que la autora pagó para que se publicara o sea, de que no hubo una editorial de por medio, no hubo un equipo como de marketing o de publishing o algo así, sino que ella se encargó de publicar el libro y eso me llamó mucho la atención y en 2012 estuvo como ya en la lista de bestsellers y así, fue cuando como que se le hizo mucho ruido al libro pero la verdad es que sí dije como, wow, o sea, se me hizo interesante que haya sido ella quien haya decidido cómo sacar esta historia, pero bueno, X sigue a Abby y Travis, Abby es una chava muy inteligente que quiere escapar de su oscuro pasado y decide irse a la universidad para escapar de este pasado y ahí conoce a Travis, que es prácticamente el estereotipo de chico malo está metido en peleas y obviamente ella no quiere estar con él porque es mucho caos y bla, 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 y ella no quiere eso en su vida y obviamente terminan gustándose y obviamente terminan juntos porque qué sería de nosotros sin este tipo de historias realmente no siento que sea como enemigos o sea, no es enemies to lovers ni nada realmente solo como que no se caen bien al principio pero no siento que se odien lo suficiente como para ponerlo en la categoría de enemigos a amantes entonces simplemente como que Travis es todo lo que Abby no quiere en su vida y Abby es todo lo que Travis quiere en su vida porque ve que es una buena persona y de que chavita bien y a lo mejor puede ponerlo en el buen camino o por lo menos esa es como la sinopsis porque siento que no trata completamente de eso la película lo primero que me gustó de esta película es que sentí que Abby era diferente o sea, no intenta hacer este estereotipo como de la chava de los libros única y diferente que lee y yo no soy como todas las demás, ¿saben? y eso me gustó la verdad es que siento que hace que el personaje te caiga un poco mejor es una chava que se siente mucho más, pues no sé, mucho más realista que no se siente como tan elevada o tan diferente o superior a las demás y eso me gusta solo hace uno o dos comentarios que si es como siento que ese comentario va como inclinado a yo soy única y diferente o yo no soy como las demás pero en general estuvo muy bien manejado y hasta ahí no es que me haya encantado el personaje simplemente le reconozco que no tiene como esta necesidad de probar que es diferente y eso me gustó pero tampoco creo que sea un increíble personaje ni tampoco es un personaje que me haya aportado mucho con todo y que tiene un secreto siento que ese secreto no es lo suficientemente explotado y Travis la verdad es que sí se siente como un personaje diferente yo cuando lo vi pelear, o sea, de que primera escena yo dije este va a ser como cualquier otro H, como cualquier otro Nick ¿saben? como otro personaje que le gusta pelear que es medio violento, que es medio tóxico y tal vez sí es así en el libro pero no me importa, no es así en la película y sí leí muchas reseñas que decían que le habían bajado la toxicidad al libro pero aquí no se siente así simplemente es un chavo que le gusta pelear prácticamente no lo vemos ser agresivo fuera del ring por así decirlo, más que una vez y es para defender a Abby entonces tampoco es que sea fatal yo no lo vi ni siquiera tan problemático o sea, tiene pinta de bad boy pero es como porque pelea y tiene tatuajes lo cual me parece un estereotipo un poco ya viejo y les digo, en general no lo vi como ay no, el chico malo, súper tóxico que es la representación de todo lo malo que hay con los hombres no, no, cero y siendo que por lo mismo la peli pierde un poquito de fuerza porque Travis es como no es tan malo, pelea para pagarse la universidad ¿saben? o sea, de que no tiene tantas fallas todavía si Abby tuviera un tema con las peleas si no le gustara la violencia si ya le hubiera tocado varias veces ayudar a Travis como a limpiarse o a curarse porque llega todo lastimado por las peleas entiendo que fuera como un tema entre ellos pero realmente ni siquiera las peleas son un tema entre ellos entonces simplemente estás ahí como mmm, bueno, pero realmente ¿qué tiene de malo? porque al final de cuentas sí está bien guapo o sea, de que de que mmm, ni siquiera siento que sea de los güeyes que es como mmm, yo puedo arreglarlo porque no está tan mal no tiene tantas cosas malas o tal vez yo ya me acostumbré a todo lo demás y él me pareció como lo más cercano a la normalidad a la normalidad o sea, de que bien, les voy a dar el mejor consejo que les voy a dar a alguien en la vida de que no busquen a los bad boys los chavos buenos son lo máximo búsquense de que alguien tranquilo que comunique sus sentimientos y que platique con ustedes y que las entienda y que llore y así son lo máximo son lo máximo ese tipo de hombres mucho mejor que el güey que pelea y no sabe hablar de sus sentimientos y le dan celos y se pone tóxico porque revisó tu celular y se desaparece y regresa borracho pero eso es lo más tóxico que hace ven mi punto de que no es tan tóxico en este proceso de hacer una historia menos tóxica nos dan una relación relativamente bonita solo hay un problema no sabes cuándo se enamoran miren y aquí sí de que les voy a decir como en el libro es diferente porque es la mayor queja que vi lo más importante de esta historia es la apuesta que hacen la apuesta que hacen donde ella tiene que irse 30 días con él ¿por qué? porque en estos 30 días obviamente ellos se van a enamorar y en lugar de ponernos un montaje porque en todas las películas de amor el cliché del montaje existe pero en lugar de ponernos un montaje donde los primeros días se odian pero ya después y están conviviendo y están platicando y a lo mejor él está contando algo y nos vamos enterando de poquitas cosas de los personajes y así tenemos un montaje donde los primeros 10 días creo de convivencia lo único que tenemos es de que una toma de la cama de ellos dos de que haciendo diferentes cosas y por diferentes cosas me refiero a leer dormir estar en la computadora estudiar o sea de que nunca los vemos como platicar luego ya más adelante es como que están entrenando juntos y así pero realmente no hay como no hay como ese momento en donde se rompa un poco la coraza la muralla que cada uno tiene por así decirlo de repente es como se odiaban pero ahora la va a llevar a cenar a casa del papá con los hermanos y entonces todo esto así como de ok y se entiende que como que ese momento crea cierta relación entre ellos como que ya conoció su familia ya se dio cuenta de donde viene y aparte él ahora conoce su secreto pero realmente como que en el medio en el medio no hay nada que te diga como ay aquí se enamoraron aquí se empezaron a conocer y aquí se empezaron a gustar es un montaje que para mí se desperdició y pudiendo ser mucho más entretenido el arco y el desarrollo de esta relación a través de lo de la puesta simplemente tenemos algo que es como y pasa a segundo plano por tener todo el drama del final y por lo mismo siento que nosotros no sabemos por qué a Abby le está poniendo tanta resistencia a Travis o sea como que realmente como no los vemos conocerse no sabemos que es eso que representa algo que a ella no le molesta de hecho hay una parte que le dice como es que eres caos y no quiero más caos en mi vida y es como caos por qué caos porque le gusta pelear les digo si hubiéramos tenido en algún momento que se establece que no le gusta la violencia bueno hubiera tenido sentido pero es como por qué caos dude qué de todo lo que está haciendo está trayendo caos a tu vida porque yo simplemente no lo veo no lo veo veo a un güey que le gusta pelear pero que lo hace legalmente que lo hace para tener dinero para la escuela y así y yo sé que aquí es cuando van a salir a decirme es que no leíste libro es que no lo entiendes porque no leíste libro es que en el libro es más tóxico yo sé yo sé que en el libro es más tóxico y yo sé que en el libro es más complicado y seguramente si lo leyera entendería mejor la relación no lo voy a leer simplemente siento que en la película no se establece por qué Abby está tan rease a estar con él cuando yo no siento que sea como tan terrible no lo sé a lo mejor es mi perspectiva pero no siento que sea como tan mal tipo ¿saben? o sea a lo mejor es un poquito tóxico pero ella también en una parte desaparece entonces como que ninguno de los dos es completamente funcional ¿no? o sea ponen a Parker como el chico bueno como todo lo que debería de tener Abby y eso no me gustó porque primero ¿por qué Parker tiene como 40 años? ¿por qué escogieron un actor que se ve tan grande para ella? segundo no le veo el sentido no le veo como Parker es mejor que Travis cuando prácticamente los vamos a hacer lo mismo y de hecho la escena del coche donde le grita como bájate de mi coche se me hizo súper agresiva o sea de que es Travis el que está haciendo una broma pero como Parker está nervioso por lo que le puede hacer Travis es como bájate no sé qué no sé qué no sé qué y le habla súper feo y yo ¿cómo es que este es el que estamos tomando como el chico bueno o como el nice guy o como la persona con la que debería de estar porque es el bueno y está escogiendo al malo que es Travis cuando le gritó así y luego llega de que un mes después así como no debí de haber hecho eso es de no ya no me interesa un mes después de que casi casi me bajaste golpes de tu coche o bueno de que jalones de tu coche es como no brother no gracias entonces como Travis no está tan mal ni siquiera se siente como que Parker sea el bueno ¿saben? de nuevo tal vez es mi opinión pero fue como ni siquiera me caí también ni siquiera no es como cuando Tessa en After deja ir a Dylan Sprouse no me acuerdo como se llamaba su personaje que es como güey claramente te conviene más que Harding ¿por qué lo estás dejando ir? aquí es como güey me vale o sea solo me aprendí su nombre porque se llama Parker como Peter Parker de Spider-Man solo por eso mi cerebro hizo la conexión y me hizo un hombre si no me da igual y hay algo que me llamó mucho la atención y es que el ritmo de la película está raro en general siento que la edición de la película está rara creo que un muy buen ejemplo es cuando llegan a la pelea como en la jaula y entonces ella sale e inmediatamente está discutiendo con Travis o sea ni siquiera hay una escena donde sea como la sorpresa de que se lo encontró sino están discutiendo ¿saben? no pasa ni un segundo cuando ya se encontraban y están discutiendo y es como no tiene sentido entonces el ritmo de esta película está raro yo la vi en partes porque la vi mientras desayunaba y mientras comía y así yo la vi como en tres partes y literal fue como ver tres mini películas diferentes la primera se conocen la segunda es la parte de la puesta y así o sea de que ya cuando se van a vivir juntos y la tercera la fiesta y así y la tercera es Las Vegas y es que cambia tan rápido el set el mood todo o sea pasa de ser una peli de que romántica universidad jiji a de repente estamos en Las Vegas y hace cuenta que estás viendo como 21 blackjack o algo así ¿saben? es como ¿qué pasó? ¿qué pasó con la trama? ¿qué pasó con todo lo que estaba pasando entre ellos dos? y ahora de repente ya tiene que ir a salvar a su papá de 100 mil dólares en una noche y es como ¿por qué siento que estoy viendo otra película? ¿por qué? o sea de que no les dieron tiempo ni de enamorarse y ahora ya está dispuesto casi casi a morir por ella ¿qué está pasando? después de 30 días de conocerse ¿qué es esto? es inverosímil pero yo culpo mucho también al ritmo que tiene la película y siento que se pierde mucho tiempo en esos cambios y tienes escenas desperdiciadas como todo lo de la puesta que pudimos haber tenido un arco de desarrollo mucho mejor hecho y en cambio tenemos escenas como la del cuarto de Las Vegas que simplemente es innecesaria cuando están destrozando todos y ella por alguna razón está descolgando y aventando copas y por alguna razón todos rompen y de que no tienen la paciencia de quitarse los zapatitos de que desamarrarse las agujetas para no ser un desmadre en el cuarto no tiene sentido no tiene sentido esa escena no tiene sentido que haya tantas cosas rotas en el piso y ella está descalza no y que rompan la regadera y así y aparte está editada para que se escuche como un gato maullando lo cual no tiene sentido porque salen en una habitación de hotel entonces en una de esas avienta algo y se escucha como saben de un gato y es como ¿por qué abre un gato en tu habitación en Las Vegas? es raro está muy rara esa escena y siento que perdimos el tiempo en escenas como esa que se siente larguísima y da mucho cringe y no nos los pudieron dar mejor en que se conocieran no la neta es que la película no es terrible al momento en que le intentaron hacer más comedia que drama por lo menos nos evitamos como esas escenas súper exageradas como de las romcoms adolescentes y eso me gustó tiene uno o dos chistes rescatables pero en general creo que no la volvería a ver la peli no me encantó no me hizo muy feliz de hecho me costó trabajo acabarla y creo que hay algo que tiene mucho peso y es que los protagonistas no tienen química no se las creo no creo que estén enamorados y miren justo yo sé que la estoy comparando con culpa mía mucho primero es un producto también de Prime Video segundo pues las acabo de ver o sea las vi como muy pegadas y con todo y que no sé bien en qué momento no hay Nick se enamoran en culpa mía hay algo que le rescato mucho y es que Nicole y Gabriel tienen una química increíble entonces como mira a lo mejor no sé cuándo te enamoraste de ella pero no dudo que le quieres arrancar la ropa y viceversa y con ellos dos no me la compro no me la compro que quieran como que no puedan quitarse las manos de encima no no se las creo no se las creo y ese es un problema porque entonces es como de dud no me importa si no te creo que no te enamoraste no te creo ni siquiera que te guste o sea que han visto a Ilan Sprouse con Barbara Balvin en las fotos de que el güey se ve enamorado y no me transmite eso en esta película y debería de transmitirlo porque es un actor y simplemente no se la creo creo que no hay química entre ellos y obviamente como espectador afecta porque es como le quitas credibilidad a la historia y a la hora que le quitas credibilidad a la historia pues simplemente no se hace tan entretenido a ver saben no no me da como esta vibe que me da con luego otras historias que es como ojalá anden en la vida real como me pasó con Queen Charlotte también con ellos dos es como serán algo en la vida real y ya luego te enteras que él tiene novia ¿no? y entonces como no sé les faltó mucha química mucha química cuéntenme ustedes que opinan de maravilloso desastre si les gustó o si de plano es un desastre cuéntenme si leyeron el libro que tanto le cambiaron según yo le cambiaron muchísimas cosas del libro a la película como les dije no voy a leer el libro sé que seguramente si leyera el libro entendería muchas más cosas pero también es un libro que por lo que estuve leyendo es de 2011 él es mucho más agresivo es mucho más tóxico entonces tampoco es como que me super llame la atención saben como que no es una historia tan reciente entonces no me llama tanto la atención y ahorita justo ya cabe culpa mía les digo quiero empezar los juegos del hambre entonces como que no justo no tengo tiempo de empezar ahorita otro libro entonces no lo voy a leer pero cuéntenme ustedes si lo han leído muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de nada porque vienen muchas cosas en julio y vienen también muchas cosas en agosto de que ya cada vez estamos más cerca de que se estrene Heartstopper segunda temporada y también el verano en el que me enamoré segunda temporada entonces yo estoy muy emocionada así que no se olviden de activar las notificaciones muchísimas gracias por ver este video muchísimas gracias por estar aquí les mando un beso enorme nos vemos muy pronto bye no sé ni el calor que hace tengo las piernas pegadas traigo crop entonces se me pega la espalda a la silla traigo de que el cuello empapado guácala guácala estoy sufriendo las luces pero si grababa en el día iba a hacer más calor entonces estoy pasando mal de calor chau